Vamos a hacer el cálculo. Vamos a poner aquí el cálculo del ISR anual de salarios de un trabajador con salario mínimo general y lo vamos a hacer ahorita con zona resto del país. Y haremos uno con zona libre de la frontera norte. Van a ver que el comportamiento, aunque es la misma tendencia, pero nos pueden arrojar cifras diferentes y es muy interesante el asunto. De hecho, la zona libre de la frontera norte, donde está Ceci, donde está Elda, la zona libre de la frontera norte ya trae este asunto desde el año pasado, desde el 22. ¿Sí? Porque, pues, el incremento del salario mínimo general prácticamente eliminó el que le pagamos, paguemos al trabajador un subsidio. Pero vamos a hacer el ejemplo. Entonces, cálculo del ISR anual de salarios de un trabajador con salario mínimo general, zona resto del país, vamos a poner que es la Ciudad de México. Pero puede ser Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, cualquiera que no esté en esa lista que les acabo de mostrar de municipios que conforman la zona libre de la frontera norte. Prestaciones de ley. Fecha de ingreso 18 de septiembre del 22. Prestaciones de ley. Son aquí vacaciones, 12 días, prima, vacacional, veinticinco por ciento, aguinaldo, quince días. Bueno, durante dos mil veintitrés no presentó ninguna incidencia. Es decir, no tuvo faltas, no tuvo incapacidades. El trabajador disfrutó sus vacaciones en la semana en la, vamos a poner, el cumpleaniversario entró el 18 de septiembre, cumpleaniversario el 17 de septiembre. El patrón tiene seis meses, ayer lo checábamos, artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene seis meses para programar y otorgarle sus vacaciones. Entonces, de septiembre a marzo, ¿no? De septiembre a marzo para que disfrute sus vacaciones. De septiembre del 23 a marzo del 24, pero supongamos que las vacaciones las disfruta a partir de octubre, ¿sí? El trabajador disfrutó sus vacaciones a partir de la segunda semana de octubre de 2023. El aguinaldo se le pagó se le pagó en la segunda semana de diciembre de 2023. Y luego decimos el puesto del trabajador es auxiliar de limpieza. Consecuentemente, su nómina es semanal. No le puedo pagar quincenal. Auxiliar de limpieza es una actividad material. No le puedo pagar quincenal, ni catorcenal, ni decenal. Le tengo que pagar semanal. Los periodos de corte de la nómina son de sábados a viernes. Los días de pago son los viernes. Aquí lo vamos a hacer como lo comentábamos ayer. El periodo de corte, la fecha de corte y la fecha de pago son las mismas. En este caso sí es posible porque resulta que la empresa los viernes a las nueve de la mañana cuando ya todo mundo ingresó, ya no puede llegar nadie más tarde. Cuando ya todo mundo entró, levantan tarjetas y ya saben quién tuvo falta o no. El mismo viernes se hace la nómina, se pasa autorización, se pasa banco para dispersión y a las dos de la tarde ya está depositada. Entonces, por esa razón estamos haciendo nuestra nómina con esa periodicidad. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a marcar la periodicidad de las nóminas, pero decimos aquí los días de pago son los viernes y bueno, me parece que con esa información ya no necesitamos algún otro dato, pero ahorita en el desarrollo del cálculo vamos a ver si necesitamos algún otro dato, pues lo complementamos. entonces, ahí tenemos el dato, los datos son arresto del país, fecha de ingreso, prestaciones de ley, bueno, el salario mínimo general lo vamos a poner aquí, durante dos mil veintitrés es de ya sabemos doscientos siete cuarenta y cuatro. Bueno, vamos a hacer aquí los periodos, ¿sí? Entonces, decimos, vamos a ponerlo aquí, fecha inicial, fecha final, fecha de pago. para efectos de impuestos sobre la renta, ayer lo marcábamos, mi primera nómina, para efectos de impuestos sobre la renta, mi primera nómina, no importa qué día comenzó el año pasado, ¿sí? La nómina y quiero aprovechar para hacer el siguiente comentario y la siguiente observación por si ustedes tienen el caso. miren, yo me voy a enero a diciembre del veintidós. Si mi nómina va de sábado a viernes, entonces, fíjense, del veinticuatro al treinta. Esa fue una nómina el año pasado, del veinticuatro de diciembre al treinta de diciembre. Bueno, queda un día el sábado treinta y uno. La siguiente nómina sería del sábado treinta y uno, ¿no? Treinta y uno de diciembre del veintidós. y la fecha final sería al viernes seis de enero del veintitrés y la fecha de pago sería el viernes seis de enero del veintitrés. Bueno, fíjense lo que nos hemos encontrado en la práctica. Hay un día del veintidós, el treinta y uno, y seis días del veintitrés, del uno al seis de enero. hay quien esa nómina la divide en dos. Porque dice, a ver, esta nómina trae días del veintidós y del veintitrés, por lo tanto, para que sea deducible en el veintidós, tomo nomás los días del veintidós. Porque si todo me lo llevo al veintitrés, ya no será deducible. Ese es un error. Ese es un error. Y entonces, ¿qué hacen? Parten la nómina en dos. Y dicen, la nómina del treinta y uno de diciembre del veintidós al seis de enero del veintitrés, la vamos a dividir en dos. Vamos a hacer una nómina que diga nomás del treinta y uno de diciembre al treinta y uno de diciembre. Y otra nómina que diga del uno de enero al seis de enero. Oye, ¿y por qué divides las nóminas? Ah, para que la que tiene el día del veintidós se quede en el veintidós y la pueda deducir en el veintidós. Muy bien. Está bien. Te lo voy a aceptar. Oye, una pregunta. Ya dividiste las nóminas. Hiciste un día para el veintidós y seis días para el veintitrés. Ok. Pregunta ¿cuándo la pagas? ¿Pagas un día en el veintidós y los otros seis días en el veintitrés? ¿Así la pagas? ¿O pagas todo el seis de enero? Y entonces hay quien me dice pago todo el seis de enero contador y entonces ¿para qué divides la nómina en dos? Porque si la nómina no está pagada no es deducible. ¿Para qué divides la nómina en dos? No te sirve de nada. Y hay quien me dice pues yo sí contador pago un día en el veintidós y los otros seis en el veintitrés. Ah, muy bien. Ya le cambiaste al trabajador la periodicidad de pago. Ya ahora le pagas de la semana un día solito y seis días los viernes. Le pagas un día el sábado y los otros seis el viernes. Ya le cambiaste la periodicidad. En el contrato dice que le pagarás por semana los viernes. Pero tú decidiste cambiarle en esa última nómina de diciembre un día el sábado y los otros seis días el viernes. ¿Tienes el consentimiento del trabajador? ¿El trabajador está de acuerdo con esa modificación? Y segundo oye ¿y qué harás en las nóminas subsiguientes? Ah, pues ahí ya se las sigo pagando por semana. Nuevamente se lo vuelves a cambiar. ¿Tienes el consentimiento del trabajador? Entonces aquí el tema o la parte importante viene siendo el hecho de que no es necesario partir esa nómina en dos. Aunque tenga días del 22 si los pagamos en el 23 son deducibles en el 23. Y les voy a poner un ejemplo también muy común. Supongamos que en el 2020 me peleé con mi trabajador y me demandó y hasta hoy en el 23 se emite la sentencia el laudo porque como me demandó en el 20 pues todavía eran juntas de conciliación y todavía eran laudos. hoy se emite laudo por la junta de conciliación acuérdense que las juntas de conciliación siguen operando para sacar el rezago entonces hoy la junta de conciliación emite su su laudo condenatorio al patrón me condenan a pagar sus salarios caídos su indemnización sus tres meses sus 20 días por año sus 12 días por año este intereses su parte proporcional de guinaldo son cifras del 20 que voy a pagar ahora en el 23 ¿cuándo es deducible? en el 23 ¿debí pagarle en el 20? no es cuando lo pagues ¿sí? entonces en esos casos no hay necesidad de cambiar o de dividir o de partir las nóminas ¿ok? bueno entonces vamos a irnos aquí ahí está entonces vamos a bajar esto vamos a ponerle ahí ahí están mis nóminas del 23 mi última nómina fue es esta esta es mi última nómina del 23 de diciembre al 29 del 23 al 29 de diciembre ya la otra cae en el 24 entonces estas ya no entran aquí termina el año vamos a sacar aquí el mes ahí está entonces fíjense este es enero este es febrero luego sigue marzo luego abril luego mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre esta es la última nómina del año entonces tengo semanas meses de cuatro semanas cuatro semanas aquí tengo cinco semanas un mes de cinco semanas dos tres cuatro cuatro meses cuatro meses de cinco semanas y los demás de cuatro semanas si ocho ocho de cuatro semanas cuatro de cinco semanas bueno vamos a hacer entonces el cálculo del trabajador aquí yo voy a hacer esta hoja semanal voy a eliminar ahorita todas estas listo y vamos a hacer aquí semana uno y luego tenemos semana dos tres y cuatro salario sería doscientos siete cuarenta y cuatro por siete y vamos a revisar las tarifas creo que me hace falta la tarifa semanal entonces voy a incluir aquí la tarifa semanal bueno luego decimos aquí mil cuatrocientos cincuenta y ocho cero tres dos mil quinientos sesenta y dos punto treinta y cinco dos mil novecientos setenta y ocho sesenta y cuatro tres mil quinientos sesenta y seis veintidós siete mil ciento noventa y dos sesenta y cuatro once mil tres cientos treinta y seis cincuenta y veintiuno seis cuarenta y tres treinta veintiocho ocho ocho cincuenta y siete setenta y ocho ochenta y seis quinientos setenta y tres treinta y cuatro cero tres punto veintinueve ochenta y cinco punto sesenta y uno doscientos cinco punto ochenta dos setenta y dos treinta y siete tres setenta y siete sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos veintisiete dos mil ciento veintiséis noventa y cinco cinco mil doscientos dieciocho noventa y dos siete mil quinientos veintisiete cincuenta y nueve y veintisiete ciento cincuenta ochenta y tres y decíamos que los porcentajes son los mismos en las tarifas semanales quincenales mensual los porcentajes son los mismos uno noventa y dos seis punto cuarenta diez ochenta y ocho bueno ya está la tarifa del impuesto sobre la renta semanal y la del subsidio para el empleo la tabla del subsidio es este cuatrocientos siete treinta y tres seiscientos diez noventa y seis setecientos noventa y nueve sesenta y ocho ochocientos catorce sesenta y seis mil veintitrés setenta y cinco mil ochenta y seis diecinueve mil doscientos veintiocho cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y treinta y dos mil seiscientos treinta y ocho siete mil seiscientos noventa y ochenta y ocho Y el subsidio, 93.73, 93.66, 93.66, 90.44, 88.06, 81.55, 74.83. Fíjense aquí la situación del subsidio, ¿no? Dos niveles con 93.66, de hecho hay una resolución de facilidades administrativas que permite utilizar otra tabla del subsidio para el empleo, pero ya no nos vamos a meter en eso. Entonces tenemos ahí, 74.83, 67.83, 58.38, 50.12 y 0. Listo. Ya están mis tarifas. Acuérdense que del impuesto se llama tarifa y del subsidio se llama tabla. Miren, impuesto, tarifa, ¿sí? Subsidio, tabla, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo mis tarifas y mis tablas y vamos a hacer aquí la semanal. Entonces, semana 1, semana 2, 3, 4 y el mensual. Incluso en algunos casos decíamos podríamos tener semana 5 y el mensual. Bueno, 1,458, 02, que es el sueldo semanal, que es el mínimo. Bueno, aquí sería la búsqueda en la semanal que sería de la A73 a la D83. A73, D83. A73, D83. A73, D83. Ahorita lo revisamos y nuevamente aquí A73, D83. Aquí también A73, D83. Y subsidio. El subsidio sería G75. G75. Y 85. G75. Y 85. G75. Ahorita revisamos el cálculo. Vamos a revisarlo. Y ahí está la del impuesto. Bueno, dice acá mi ingreso es de 1,452, 08. Cae en este renglón. Ahí está. Y tenemos Elda, la hoja de Excel donde registró los periodos, la comparte de un solo. No, sí se las mando. Ayer les comentaba Elda que ayer no se las iba a mandar porque todavía hoy seguíamos haciendo ejercicio. Pero sí todas, incluso las notas que estoy poniendo aquí, yo se las envío y estos cálculos que estoy haciendo en Excel, pues también se las mando. Ok. Bueno, ya que los periodos semanales de las nóminas que manejan varían y quiero evitar errores de timbrado. Ok, ahí lo único que harías Elda sería cambiarle tus periodos de corte y tu periodo de pago, tu fecha de corte y tu fecha de pago para saber en qué mes debes de calcular el impuesto. Bueno, entonces tenemos aquí límite inferior 171,79 es correcto, diferencia 1,280, porcentaje 6,40 es correcto, 81,94, cuota fija 3,29, 85,23 y un subsidio causado de 58,38. Vamos a revisar sobre 1,452, cae aquí en este renglón, ¿de acuerdo? Y tiene un subsidio causado, este que aquí yo le estoy llamando subsidio causado, si se fijan, estos 58,38 son de la tabla, ¿sí? Por lo tanto, a esta parte que yo le estoy llamando subsidio causado, también se le llama subsidio que le correspondió según la tabla, ¿sí? Esto es muy importante porque en la declaración anual, o perdón, en el cálculo anual, esta es la que se aplica, el subsidio según la tabla o el subsidio que le correspondió según la tabla, no el que le dimos en efectivo, no, sino el que le correspondió, ¿sí? Entonces, yo aquí le llamo subsidio causado, pero también se le llama subsidio que le correspondió según la tabla, ¿ok? Entonces, aquí les voy a poner una nota, nota, al subsidio causado, también se le conoce como subsidio que le correspondió según la tabla, ¿sí? Bueno, ok, gracias Zelda, bueno, ya está, ya vimos que está haciendo bien los cálculos, entonces, ya vamos a copiar las fórmulas y aquí tenemos las fórmulas a partir de aquí, porque todo esto, bueno, vamos a hacerlo completo, salario aquí, 1452.08, ya lo copiamos aquí, ya cuando lleguemos al cálculo de la semana 5, bueno, pues lo haremos también, y aquí sumamos en el mensual todo, bueno, y luego, aquí estas partes también, no, perdón, aquí copiamos hacia abajo, y aquí la suma, ahí está, es correcta la suma, entonces vamos a hacerlo para acá, ahí estamos, luego, luego, esto también, lo pasamos para acá, y aquí hacemos sumas, y aquí, esta es la suma nada más de los exentos, y luego la resta, que son los, el total menos los exentos, entonces lo vamos a copiar para acá, y ahora sí, copiamos la tarifa, ok, los cálculos, entonces, todo esto, me lo llevo para acá, incluso me la voy a llevar también al mensual, nomás le voy a cambiar los rangos, bueno, aquí tenemos los cálculos erróneos, porque, este, a ver, ah, porque no tenemos aquí cifra, no, ahí está, bueno, ya está, ahorita aquí le cambio en el mensual, porque en el semanal queda todo, igual, entonces fíjense, ahorita vamos al mensual, semana uno, sus ingresos, total, lo que le estás pagando, menos, los exentos, me da, las grabadas, y a las grabadas, le aplico la tarifa, me sale un impuesto de 8523, y, le aplico el subsidio, 5838, y le sale un impuesto de 26, ese impuesto no se lo voy a retener, porque la ley nos dijo, no le vayas a retener, ahorita, ahorita les digo, cómo quedaría el recibo, ok, bueno, entonces, como mi trabajador gana mínimo general, estos 26 pesos, no se lo retengo, miren, si se fijan, el año pasado, a un trabajador que ganaba el salario mínimo general, le salía un subsidio, le salía un subsidio, a pagar, cuando le hacíamos el cálculo, el año pasado, le salía un subsidio a pagar, miren, les voy a mostrar, un cálculo del año pasado, ahí lo tienen, un cálculo mensual, el año pasado, el año pasado, el salario mínimo estaba en 172,87, hoy pasó a 207,44, bueno, su sueldo mensual, en un mes de 30 días, como por ejemplo, abril, junio, septiembre, noviembre, en un mes de 30 días, el salario mensual es de 5,186.10, bueno, fíjense, aplicándole, la tarifa y el subsidio, miren, le salía un impuesto, de 303 pesos, pero tenía derecho, a un subsidio de 324, por lo tanto, como el subsidio, es mayor, era mayor que el impuesto, le regresábamos 21 pesos, si, en un cálculo mensual, lo mismo pasaba, en la nómina semanal, pero en lugar de 21 pesos, pues eran 6 pesos y fracción, entonces, le regreso, 21 pesos, le hacíamos el cálculo, le salía un impuesto, de 303, le aplicábamos un subsidio, de 324, que era el de la tabla, y le salía, un subsidio de 21, pero ya, en una nómina mensual, del 23, el incremento, del salario mínimo, 6,223, provocó, mensual, provocó, que el subsidio, por ese ingreso, fuera, de 294, y el impuesto, creció, fíjense, el impuesto, solito, creció, de un año a otro, porque aumentó, la percepción, aumentó el ingreso, al incrementar, el importe, del salario mínimo, general, aumentó, el ingreso mensual, por lo tanto, aumentó, el impuesto, antes del subsidio, el año pasado, el impuesto, era 303, este año, el impuesto, son 364, bueno, segundo, efecto, al incrementar, el ingreso, disminuye, el subsidio, el año pasado, tenía derecho, un subsidio, de 324, hoy tiene derecho, un subsidio, de 294, entonces, se combinaron, dos cosas, creció el impuesto, y bajó el subsidio, según la tabla, se combinaron las cosas, para que le salga, un impuesto, de 70 pesos, es un fenómeno, que, se empezó, a ver, en la zona, resto del país, a partir de este año, pero en la zona libre, de la frontera norte, ya desde un año anterior, lo estaban viviendo, y entonces aquí, a principio del 23, surgieron las dudas, oye, yo a mi trabajador, le estoy pagando, el mínimo general, ya le hice el cálculo, y le sale un subsidio, a retener, le reten, un impuesto, a retener, le retengo, oye, y le retengo, ¡i, y, y, Gracias por ver el video.